aquí nos encontramos en una pequeña instalación que está alimentando un tinaco un baño y quiero que observen cómo hicieron la alimentación con pvc y de aquí derivaron con c pvc colocando su llave de paso y una válvula check de columpio ahora vamos a ver cómo está instalado el tinaco quiero que observan muy bien aquí se colocó esta válvula para que no se regrese el agua hacia la red hacia la calle para que no se vacíe el tinaco aquí se encuentra la línea que está alimentando el baño el interior del baño y colocaron una llave de jardín vamos a seguir la línea y vamos a ver una falla muy común que sucede y es cuando se vacía el tinaco esta línea de cpvc está alimentando este tinaco y por la misma línea está descargando pero este tinaco presenta el problema que el flotador cierra perfectamente en la entrada de agua pero sigue entrando agua por esta parte y se derrama el tinaco se derrama y es porque aquí falta una válvula check para que el agua no entre por aquí que no penetre por la descarga la descarga es por eso que aquí se presenta una falla muy común que cuando se hace la instalación de esta manera con un solo tubo para alimentar y descargar se deben de colocar dos llaves check una en la descarga y otra en la red donde alimenta para que no se vacíe el tinaco y esta es para que no se derrame el agua en la parte de arriba ahora aquí se encuentran una humedad aquí ojalá se alcance a observar como es que yo hago la aclaración de que hay que colocar un poco de silicón para minimizar para minimizar las fugas esas gotas tan molestas y que con el tiempo se va acumulando aquí tenemos más agua y aquí simplemente vamos a ver si hacemos este cambio aprovechando el multiconector igual que como lo hicimos en un video pasado donde hicimos un corte en esta parte y aprovechamos la máxima descarga de una pulgada aquí no se está aprovechando ni una pulgada ni tres cuartos puesto que colocaron una reducción galvanizada una reducción campana y un conector macho de cpvc y redujeron a media pulgada no se está aprovechando en gran forma el multiconector este es otro de los videos que quise mostrarles pero como repito mucho en mis comentarios no todos estos trabajos aceptan el presupuesto siguen con la falla pero por el momento quise hacerles ver lo que está sucediendo aquí aquí lo ideal es aprovechar la máxima descarga del multiconector con una tubería de una pulgada y de ser posible independizar la alimentación de la descarga para que no tengan problemas puesto que este tinaco solamente alimenta el baño simple y sencillamente alimenta el baño espero y este nuevo video también sea de utilidad y si llegan a aceptar el presupuesto y hago el trabajo con gusto compartiré el video del trabajo donde voy a colocar tubería de mayor diámetro los saludo a su amigo Antonio González